Este sábado 11 de marzo comenzó en todo el país la inscripción de cédulas de ciudadanía para las próximas elecciones a realizarse en el año 2018. Los ciudadanos podrán inscribir su cédula de ciudadanía en la sede de la Registraduría Especial, Auxiliar y Municipal más cercana a su lugar de residencia. En el caso del municipio de Sunzón, esta inscripción se podrá realizar de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Deben inscribir la cédula los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia o domicilio o que nunca hubieran votado y su cédula fue expedida antes de 1988. Los jóvenes que realicen el trámite de expedición de la cédula de ciudadanía hasta el 11 de noviembre de 2017 no deben inscribir la cédula, pues al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral y solo requieren inscribir sus cédulas si cambian de domicilio o residencia. El trámite de la inscripción de la cédula de ciudadanía es personal y se puede realizar de forma gratuita en todas las sedes de la Registraduría del país hasta el 11 de enero de 2018.